Con el objetivo de fortalecer los ejercicios de participación, inclusión y capacitación en los procesos eleccionarios, magistrados del Tribunal Supremo Electoral TSE firmaron cartas de entendimiento con dos organizaciones representantes de la población indígena y con discapacidad. El primer documento fue suscrito con personeros del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI, entidad que solicita promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes. Puntos más específicos de esta Carta de Entendimiento apunta a que se deben fortalecer los derechos electorales y participación política de las personas con discapacidad para que sean considerados como ciudadanos de pleno derecho con las orientaciones que establece el artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por otra parte, miembros del Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo Nalep signaron un texto que les avala para llevar a cabo formación y capacitación en el país, enfocada a pueblos indígenas en participación ciudadana multicultural. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.